Muchas gracias compañeras, hoy particularmente me siento muy contento porque sé de los grandes, de los luchadores que son nazoteimistas y saludo con mucho afecto al licenciado Marcoteo Cabrera Costa, director general y personal y hoy cumple representante del señor gobernador el doctor Gabriel Águila Villegas. Bien para que estemos más, más tranquilas, quiero de una buena vez, pensaba hacerlo al final, pero quiero que estén todas ustedes muy contentas, muy tranquilas y que disfruten de este evento que es para ustedes y le quiero suministrar muy atentamente aquí a nuestro director de personal, que nos otorgue el día de hoy, compañería de asuelto, a todas las compañeras que están aquí presentes. ¡Dicente! 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 Y para que no estemos con ese infinitumbre, quiero invitar al licenciado Marcoteo Cabrera para que nos diga el sí del señor gobernador. ¡Dicente! 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 Licenciado Germán Julio Quismo Dragón, Procurador de la Defensa del Trabajo y Representante Personal de Javier Lucía Bejos, Secretario del Trabajo. Muchas gracias. Profesora Maricela Castro Sánchez, Representante Personal del Profesor Micho Amichua. Muchas gracias por su invitación. Gracias por las facilidades otorgadas a mis compañeras y compañeros subtenistas. Compañero Ernesto Julio Castañeda. Neto, aquí estamos respondiendo a la confianza de nuestras compañeras. Compañero René Palomar Esparra, Subsecretario de nuestra organización. Amigo, muchas gracias por tu acompañamiento. Compañeras y compañeros entregantes del Comité Ejecutivo Estatal y del Comité de Vigilancia e Investigación. Autoridades que hoy nos honran con su presencia. Compañeras, servidoras públicas y temistas que hoy nos acompañan y que estamos precisamente celebrando el Día de la Mala. Señoras y señores, es un gran privilegio estar con todas ustedes y es una gran oportunidad para reiterarles nuestro respeto, nuestro afecto y nuestro profundo reconocimiento a sus labores cotidianas. Dicho esto último y plural, con toda claridad y conocimiento de causa, su condición de padres las convierte en el centro de nuestra seguridad más íntima y el cobijo más cálido con el que podemos contar todos los seres humanos. Ustedes, las mujeres, tienen la bendición de ser madres. Son los únicos seres con la fortaleza espiritual para procesar, entender, asimilar y sacar provecho de los momentos difíciles. Solo ustedes poseen la energía y la capacidad física e intelectual para que con una palabra, una caricia, una palmada, una mirada o una mágica sonrisa nos devuelvan la certeza de sabernos amados y protegidos. Porque al final somos los hijos, quienes tenemos la fortuna de contar con ustedes. Afortunadas son las mujeres trabajadoras del gobierno del Estado de México y en especial todas ustedes, las servidoras públicas suteinistas, ya que tenemos como un gran adiado al doctor Euriel Avia Villegas, quien siempre se ha mostrado generoso y sensible con las mujeres trabajadoras, que tienen la tradición de madre y en especial con quien son parte de su gran equipo de trabajo. Licenciado Carrera, sea usted el portador de un apretoso saludo y un sincero agradecimiento a nuestro gobernador por su impalable apoyo a mis compañeras suteinistas y madres de familia. En la vida, ustedes tienen un doble privilegio, ser hijas y ser madres. Acudiendo a la primera comisión, sean portavoces de un fraternal saludo y un fuerte abrazo, o en su caso, un sencillo homenaje para quienes las acogieran en su diente y para quienes les cobijaron en su regazo. En su condición de madres festejemos juntos a las madres suteinistas que están con nosotros y también con respeto y cariño a las que ya no lo están. Celebremos con alegría, porque la condición de madre nos cobija a todos. Muchas felicidades y disfruten su fiesta, compañeras y compañeros suteinistas. Gracias. Gracias.